Este que tengo aquí es el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra Quiero que me acompañes en este video para que juntos podamos conocer las novedades que nos ofrece este nuevo equipo de Samsung para S2024 Algo muy característico de esta nueva generación de los Galaxy S24 es que no cambió mucho respecto a la generación del Galaxy S23 Ya que este año los cambios son mucho más sutiles Como por ejemplo la incorporación del titanio Este material de construcción hace que el teléfono pese mucho menos Y como puedes observar otro pequeño y sutil cambio es que las cámaras sobresalen un poquito más del marco del teléfono Otro gran cambio que puedes observar es la pantalla ya que como puedes ver esta pues ya no tienen lo que son tantos reflejos como antes Estamos en plena luz del exterior y los reflejos son bastante mínimos Tenemos como un cristal como tipo mate y además algo que destaca mucho es el gran brillo de pantalla Ya que en esta generación llegamos a los 1750 nits Y como puedes ver estamos en plena luz del día y la pantalla se mira excelente Y todo eso sumado a que en esta generación también Samsung decidió quitar lo que es la curva de la pantalla Así que si en este Galaxy S24 por vuelta tenemos una pantalla totalmente plana Y bien hoy pasemos a hablar de un apartado muy importante de este Galaxy S24 y son sus cámaras En este caso pues las cámaras mantienen básicamente el mismo funcionamiento Tenemos un máximo de zoom de hasta 100x Y donde si vale la pena mencionar un cambio es que en esta generación Samsung decidió quitar el zoom óptico 10x Y ahora tenemos un zoom 5x totalmente óptico En este caso ahora tenemos un zoom híbrido de 10x Esta es una prueba de video con el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra La versión más top presentada este día aquí en Samsung Estoy grabando a 1080 a 60fps Y es lo que me gusta que ya es característico en Samsung que puedes cambiar de cámaras Sin importar en qué resolución estás grabando Y si estás grabando a 60fps pues no importa Si puedes hacer ese cambio de lente Lo cual personalmente a mi siempre me gusta Y ahorita me acabo de pasar directamente sin cortar el clip a la cámara frontal Yo personalmente esta es una función que yo sí aprecio de los equipos de Samsung Y es una de mis favoritas Y pues voy caminando Quiero que me digan qué tal se mía y qué tal se escucha Grabando a 1080 Ojo esta es la cámara frontal del Galaxy S24 Ultra Otro gran salto que ha dado este Galaxy S24 Es que ahora incorpora el nuevo procesador hecho por Qualcomm El Snapdragon 8G3 Y es que hablando de procesadores Es importante mencionarte que todos los S24 Ultra Vayan a llevar este único procesador Ya que si hay variantes con procesador Exynos Pero únicamente para el S24 normal y S24 Plus Sin lugar a dudas el principal protagonista de este Galaxy S24 Y lo mencionaron en toda la presentación Es la nueva inteligencia artificial generativa Esto es un tema bastante extenso Que bien tendrá un propio video por aparte En general puedo contarte que este Galaxy S24 Pues es mucho más inteligente de lo que ya lo era antes Ya que hoy incorpora muchas herramientas de inteligencia artificial Con la cual puedes traducir llamadas en tiempo real Resumir textos E incluso buscar fotografías Y mi favorita la de poder editar fotografías Y de esta manera pues poder editarla Y corregirlas de manera bastante fácil y rápida Y si como estas viendo Este video ha sido grabado con el Galaxy S23 Ultra Como pueden darte cuenta En este año pues su Galaxy S24 Pues sus cambios han sido bastante sutiles Pero si han sido bastante mejoras significativas En el apartado de la inteligencia artificial Y en general pues digamos que este teléfono Se ha perfeccionado respecto a la generación del año pasado Y si casi olvidaba mencionártelo Pero te recomiendo que aún seguimos manteniendo Lo que es el S-Pen Para este modelo último Que ya es característico de la serie S de Samsung Y bien contame aquí en los comentarios ¿Qué más cosas querés saber sobre este Galaxy S24 Ultra Para que podamos traértelas en videos posteriores? Me despido Soy tu amigo Royer Azean Y nos vemos en el próximo video Aquí en Splash Byte